Música Jao, nosotros tele de señales de un museo Más humo para señales no tener Indio de la colega morada no dar Amigos Bolivia no dar Indígenas del Soviet no dar Muchas ganas tener de contar Nosotros necesitar Esperanza perdida está Por favor, tú pagar Gran Antena queremos comprar Manitú, manitú El goceo lo pones tú Música 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 Música